Píldoras Pogre SQL, episodio número 54. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 54 del podcast Píldoras Pogre SQL. Un podcast en el que desde Abatic Soluciones Tecnológicas vamos como siempre a intentar acercarte al maravilloso mundo del software libre, al mundo del sistema gestor de base de datos más potente del mercado. Pues sí, Pogre SQL. Antes de nada me presento, mi nombre es Susana y formo parte del equipo de Abatic, en donde además de hacer este podcast tenemos cosas muy interesantes como una academia online en la que vas a poder certificarte como un experto en Pogre SQL. Así que no te lo pierdas y échale un vistazo. Vamos ya al parámetro que nos compete esta semana. Para hoy tenemos el Synchronous Commit, que es un parámetro que establece el nivel de sincronización de la transacción actual. Continuamos como en el episodio anterior en la categoría Write Ahead Log. Este parámetro tiene unas características específicas como todos y es que tiene un contexto User, no necesita reiniciar para guardar el valor, tiene un tipado variable Enum y está dentro de la subcategoría Settings. Este parámetro especifica la cantidad de procesamiento de wall que debe completarse antes de que el servidor de la base datos devuelva una indicación de éxito al cliente. El valor por defecto de este parámetro, es decir, si no establecemos nada, será on. Como siempre, podremos comprobar el valor de dos formas. Por una parte, haciendo una búsqueda sencilla en select, donde name es igual al nombre del parámetro, es decir, en este caso, Synchronous guión bajo commit cerrando con punto y coma, o a través del metacomando show escribiendo show espacio, el nombre del parámetro, también cerrando con punto y coma. Respecto al código fuente, si realizamos una búsqueda en GitHub, observaremos los ficheros en los que podemos encontrar este parámetro más comúnmente y veremos el fichero subscriptioncmds.c, también el fichero synchrep.h y el sact.h. Y hasta aquí el episodio número 54 del podcast Píldoras Pogre SQL. Como siempre te digo, espero que te haya sido útil y no olvides compartirlo en todas tus redes sociales. Nos vemos dentro de todopogresql.com para que puedas encontrar todo ese contenido que te va a convertir en un experto. Hasta la próxima y que tengas un feliz día. ¡Chao, chao!